Andrés Kto y y y y y que se engane, que se engane. Por lo que ahora nos estamos en la sindicación de los discursos de la comunidad, y cuando nos estamos en el país, y en el presupuesto, en los que están en la institución, que estamos en la institución. Porque nos estamos en la institución, que nos ayudan a la institución de la comunidad y nos ayudan a la comunidad. Estamos en la institución de la comunidad Gracias.